¿Cuántos hijos tiene usted con el chulo? Tres y un chulo ¿Y los hijos con quién están? Están conmigo ¿Y el chulo? Hace años que ya tenemos nada, no se la vea de eso ¿Usted no tiene el chulo? No, yo no, y que lo diga ella, yo no Yo le enseñé a que ella no tiene que estar en esta vida por mantener un cabrón, un chulo Gracias, gracias, gracias que a mi amiga, yo tengo mi casa, mi carro Oye, pero todas las mujeres de la vida no hacen caso No, mire De cien, diez estarán bien De ahí para allá, todas trabajan para los mujeres ¿Y no se dan cuenta? No, no se dan cuenta Otra cosa, por ejemplo Yo tenía otra amiga, se hacía, por ejemplo Llegaba con quinientos dólares Día lunes iba de compras Iba de compras Ay, mi amor Le decía, marido, ¿me podés comprar una camisita, una deportiva? Y ella llegaba bien crazy Porque alquilábamos todas en un departamento Entonces, ella llegaba con su funda Ay, amiga, mira lo que mi marido me compró Mi marido me ama, me adora Es tan bueno Pero si era la plata de ella, que ingenua Y no Era la plata de ella Y no se dan cuenta, ¿no? No No se dan cuenta Es que no les importa A ella no les importa Ellas están teniendo un cabrón Y están felices Hasta que se quedan viejas Se quedan solas Las dejan botadas Porque por lo menos ese cabrón Así se veía Y saca mujeres Porque ya es cabrón mañoso Y ya saben las mil Y una maña Y ella Querida, para que estamos un poquito viejas Pero buenas ¿Cuál? Nosotras estamos viejas No, ustedes están peladas ¿Cuántos años tienen ustedes? La edad no se dice ¿Y ustedes? Yo tengo 30 ¿Y ustedes? 18 No, ya tengo ya 18 años en la puntería Bueno Es duro, ¿no? Es duro Tenemos para contarte Muchas Muchas experiencias Muchas experiencias Oye, cuando andas por la calle Cuando andas por la calle ¿Cómo? No, yo no miro a nadie Nadie me puede mirar nadie ¿Y si la gente la reconoce por la calle? Le cuento que en la calle somos una señora Dentro de aquí del local Somos ya Bueno, si alguien la reconoce Oye, esa man En la calle Y le dice Hola No Si es con cultura que la saluda, sí No Sí, con cultura, sí Nada No, mientras sea cliente Y no lo conozcan ¿Ah? Mientras es tu cliente En la calle no se saluda ¿Por qué? Porque son abusivos Ah, son abusivos Son respetuosos ¿Qué le dice? Así que salude No puedes darle chance en la calle a nadie ¿Y si es una persona respetuosa? No, tampoco Nada Quiere decir que ese man es como un enemigo más Exacto Chúpate, ¿no? Tremendo, ¿no? Sí Es duro Este es otro mundo, ¿no? Sí Un mundo aparte Un mundo lleno de... Oye, pues ustedes están enteritas todavía Por supuesto, estamos enteritas Les decía que estamos buenas Para hacer todavía dos años plata Dos años más Dos años más No Ya vienen más jóvenes, ¿no? Claro, la competencia es más dura Ya vienen peladas jóvenes Claro Oye, sí se pueden dar una vueltita Bueno Vea Oye Están enteritas todavía Tienen para unos 20 años más En unos 20 años ¿Sí o no? En unos 20 años yo no me puedo poner en cuatro Yo me doy los huesos, la rodilla Sí Pero tome medicina o no tomo medicina Claro, por supuesto que tomamos medicina Bueno, amiga, muchas gracias por... Chao, chao, chao Ya no te ando papaya Dígame a mi página ¿Cómo está en su página? María la chunguera María la mujer ardilla En tiquito ¿La mujer ardilla? Sí ¿Y usted? Eh, a mí me puedes encontrar como Angélica la rubia Y Angélica la chunguera Muchas gracias, Angélica la chunguera A ti Oye ¿Cuánto cobro? ¿Puedo decir que quiero entrar? 30 dólares ¡Una cabrera! Sí, así cobramos 30 dólares ¿Cuánto cobro? Yo te cobro 25 Yo te cobro... Mira, mira, mira Tienes que te dañe el chance, amiga Pero yo le voy a cobrar 25 dólares Ay, así dice ser mi amiga ¿Cómo le vas a cobrar 25? Yo le estoy diciendo que le cobro 30 Ya, pues yo le cobro 25 Si yo no he hecho plata hoy día Llévate Bueno, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Chao, chao, chao Vamos, vamos Ya venga ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Cuánto te cobro? 30 ¿Y usted cuándo? Yo te dije 30 y 25 Yo te lo dejo en 20 20, ya, ya, entonces ¡Ven, ven! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no vienes? Me va a dar en 20 y no más Yo porque te lo dejo en 15 ¿Séreo? ¿8 platos? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto te dejó en 15? Me va a dar en 15 Ya te dejo en 10 Ya no, ya no estoy regateando ¿Ya 10? Ya 10 Ya ¿Qué pasa? ¿Cuánto te está cobrando mi amiga? 10 o más ¿Los 3 platos 10 dólares? 10, sí Yo te lo dejo en 5 Sí Pero ya, sí, pero dentro Ya, ya, vamos, vamos Sí, bueno ¿Qué pasa? ¿En cuánto te vas a dar en 15? Yo te lo dejo en 5 ¿7? Ya, ya, vamos, vamos ¿Qué pasa? ¿En cuánto te estás cobrando? En 5 ¿5 dólares? Ay, qué ciengaña feria mi amiga Vente, que te lo dejo en 3 A 20, sí Ya, vamos a ver ¿Qué pasa? Venga ¿Y qué pasa? ¿Me lo vas a entre? Espera, te lo voy a dar el gratis Pero entra Entra, entra